¡Hola, hola! Y continuamos con la decoración navideña parte 2. Así que aquí ya saqué todos los adornitos que estaban en la sala donde está el televisor o sala de entretenimiento. Entonces tenía estos cuadritos que los había comprado en el TOTUS ya hace varios meses y no los usaba, así que los saqué. Y vamos a cambiarlos a estos cuadritos que están nuevos. ¡Hola, hola! Decoración al espejo, ¿ya? Le vamos a poner estas ramitas verdes, ya limpié acá, y manos a la obra. El día de hoy igual está acá el mochis con Alejandrito, lo está haciendo jugar mientras yo me pongo a hacer la decoración. Estoy viendo que adornitos colocarlos, luego los saco, los que no quedan, no sé, estoy viendo así y comparando si queda o no queda. Así soy yo, hasta ver cuál es que me gusta más que quede en esta mesita. En la parte de abajo de los cajones no voy a colocar nada porque si no Alejandrito me los va a romper, me los va a destruir los adornitos. Así que vamos a poner estas ramitas verdes aquí arriba en el espejo, me gusta siempre todos los años decorarlo. Ya, este año voy a ver qué adornitos los vamos a colocar aquí. Ahora vamos a abrir todas las ramitas pues para que se vea más bonito. Miren, ya los estoy ordenando. Si eres nuevo o nueva por aquí, considera suscribirte a mi canal y dejarme un like, eso me ayudará muchísimo. Y ahora sí estamos empezando, o estoy empezando a colocar los adornitos. Vamos a colocarle este año las uvas. Tengo seis uvas rojas, como ven, a mí me encanta lo rojo. También tengo unas esferitas medianitas que son de rojo y plateados, así que también las vamos a colocar eso. Y así es como va quedando, miren, me está gustando como queda esto. Estoy viendo si dejo ahí las flores o no, ya bueno. Si cambio de punón, luego lo verán, pero así como va. Y ahora sí vamos a empezar con la decoración de la cocina. A mí también me encanta decorar mi cocina y que se vea muy linda y también al espíritu navideño. Así que vannos a la obra, por aquí tengo más adornitos que van en la cocina. Saqué mis tazas navideñas también. Ahora vamos a empezar a decorar en este lado de la cocina. Voy a lavar esta fuente blanca porque está un poquito con azúcar por ahí que se cae. Y lo vamos a limpiar. Lo que utilizo es 70% de agua y 30% de vinagre. Aquí tengo en esta botellita preparado, así que vamos a limpiarlo. Aunque en el video anterior, no sé si les mencioné, pero yo había hecho la limpieza de la cocina. O sea, solamente las superficies vamos a limpiar ahora. Vamos a colocar esta fuente acá y miren este jarrón hermoso que me encanta. Ya lo compró Dani hace varios años y está perdurando o está durando. Este florerito que está acá lo vamos a cambiar a este y vamos a ponerle esta plantita aquí. Es artificial obviamente, lo vamos a colocar aquí. Y miren esta preciosura de tablita de madera. El Dani lo vio ahí en el totus y me dijo, mira, ¿sabes? Esto está bonito. Y yo dije, lo llevamos y aquí está. Al azucarero lo vamos a cambiar a este azucarero navideño. Así que lo vamos a colocar aquí al Papá Noel. Este cuadrito lo voy a colocar aquí. Eso ya está con su pega-pega, así que son las de 3M. Así que solamente lo vamos a hacer presión y ya está. Porque sus pega-pega ya estaban pegados. Es súper fácil, me encanta esto. Y esta plantita lo sacamos y vamos a colocar al calendario navideño. Al Papá Noel. Estos cuadritos también los había comprado ya en el Dollar City. Así que lo vamos a colocar aquí. No lo había puesto. Yo revisando todas las cosas, los adornos y vi que esos estaban ahí guardados y que no los había colocado. Y bueno, decidí hacerlo el día de hoy. Entonces decidí colocarlo en este lado de la cocina. Ahora vamos a empezar a decorar esta parte de la cocina, en esta parte del mesón. Ya puedes sacar algunas cositas que pues ya no van a estar por lo menos en esta temporada de Navidad. Y lo demás pues lo voy a poner aquí y lo otro lo guardamos. Ok. Estas tablitas las amo, las adoro, están bien hermosas. Las utilizo para decorar ya. Aquí voy a poner la sal en este copito de nieve. Así que manos, manos a la hora para terminar esta decoración y ver la casa hermosa con el espíritu navideño. Tengo mi jabonera de Papá Noel, así que le estoy colocando el jaboncito aquí, jabón líquido. Y miren qué ternurita. Y también este es un nuevo amiguito que compré para limpiar, no, para lavar la sartén y las ollas en la parte de adentro. Estas son mis bomboneras, así que les decidí colocarle estas esferitas doraditas con escarchas doradas y plateadas también. En esta tablita vamos a colocar nuestra abelita, me encanta. Entonces es así como va quedando toda la decoración. Empezamos a ver cómo quedó por aquí. Mi este calendario navideño de Papá Noel, mi cuadrito navideño también. Donde está el Papá Noel. Aquí en la alacena pues no se movió nada, ni se hizo ningún cambio. Y acá sí empezamos a ver cómo quedó, me encanta. Como ven coloqué aquí el jarroncito navideño que está precioso, me encanta este jarroncito rojo, un Papá Noel, un copito de nieve. Una tablita de fondo de madera en forma de alborito de navidad. Y aquí en el Papá Noel pues coloqué el famosísimo azúcar. Ya coloqué el azúquita por aquí pues para que se vea más bonis, más navideño. Y continuamos por aquí. En este lado de la cocina pues coloqué, hice algunos cambios, el condimentero lo puse en este lado, el frutero también. Coloqué una tablita de madera, como ven, me encanta. Aquí puse la sal, este es el servilletero y atrás un renito color blanco. Acá también coloqué pues estas cositas, las tablitas de madera o las tablas de picar, obviamente las coloqué aquí. Y continuamos por aquí, miren, también coloqué otra tablita de madera, que está precioso, para poner los jaboncitos. Aquí en la plantita puse una tacita de Rodolfito el reno. Y acá puse un portavino y un arbolito de navidad color rojito, pues para que combine con la cocina, como ven, utilizo rojo. Y acá está el mesón, o la isla, como lo llamen ustedes. Se colocó pues las velitas, las bomboneras, está precioso. A mí me encanta cómo queda la decoración. Y como les repito, es mi lugar favorito de toda la casa. Y ahora está el arbolito, miren, todo decorado. En el video anterior les mostré el proceso, así que miren, así es como quedó. Con todos estos adornitos, como ven, me encanta el rojo. Nos encanta el mochis, también les gusta el rojo. Compramos este año esos bastoncitos, las esferas que dicen jojojo, grandes y pequeñas. Estos muñequitos ya los teníamos. En este lado coloqué las plantitas, ya. Y pues acá también colocamos la coronita, que combina mucho pues con el arbolito de navidad. Miren, ahorita lo van a ver. Ahí está. Combina muy bien. Aquí coloqué las plantitas, la que estaba a ser el costado de la refri. Y así quedó el arbolito de navidad. Y también hice un nacimiento. Todo el proceso de cómo armé el nacimiento lo van a ver en mi Facebook. Síganme en mi Facebook como Sally Davila Meléndez. Y también en mi Instagram como Sally Davila Meléndez. Este es mi nacimiento. Este año quise que estuviera cerca del arbolito de navidad. Y así es como quedó. Toda esta base es de cajas de cartón de los zapatos. Entonces, o de las zapatillas. Entonces, esas utilicé para hacerlo como base. Y las forré con este papel que parecen formas de ladrillo, ¿no? En este estante también coloqué algunos adornitos. Un cuadro con fotos navideñas. Un rodolfito por aquí. Arriba un arbolito de navidad también. En la parte de abajo no coloqué ningún adorno. Porque si no, Alejandrito los va a romper. O sea, todo está como para que su manito no llegue. Papi. ¿Qué? ¿Es el Grinch? Nos hemos equivocado del polo. Vamos a comprar un polo de Grinch. Del Grinch. Y como ven, las luces que se colocó también. Estas son nuevas luces. Las de años anteriores fue que se colgaban con forma de estrellas. Estas son en bolitas. Y miren, acá está el Papá Noel. Me encanta. Arbolitos con puntitos rojos. Un arbolito color rojito. Las botitas. Estos son los juguetes de cachete. Que es unos cinco minutos después de la decoración. Seguro que ya todo queda regado. Y miren, así que está el copito de nieve. Me encanta. Y el Papá Noel. Las luces en las ventanas. Creo que de toda la cuadra fuimos los primeros en poner las luces. El Grinch. Este Grinch. Y al apagar la luz, pues es así como que se ve. Miren, está precioso. Me encanta. A Dani también le encanta la Navidad. Prendemos la luz y así es como se ve toda la casa. Ya terminamos ahora sí con la decoración. Espero que les haya gustado mucho cómo es que se decoramos la casa. La cocina. La sala. Y estos adornitos preciosos que a mí me encantan. Mira, ya las tenemos tiempito. Las cuidamos muy bien. Por eso es que se mantienen de verdad como si estuvieran nuevos. Y como ven, en este es el comedor. Y aquí se colocó el refri. Acá está la refri. Ahí está el cacheticos. Unas plantitas también las coloqué ahí. Y años anteriores había comprado Dani un forro de las sillas navideñas. Así que las colocamos aquí. Y ahí también hay de Papá Noel, de Rodolfito y el copito de nieve. También este mantelito que me gustaba colocarlo en la mesa. Espero que les haya gustado mucho cómo decoramos la casa. Déjame un like si te gustó. Suscríbete a mi canal. Y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Bye bye. Nos vemos.